Hola y mi buenas a todos amigos de youtube, bienvenidos a RonacoGamer, estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos y bienvenidos de nuestro fantástico Outlast 2 y en el vídeo de lo continuaremos en esta segunda parte, segundo episodio de este magnífico título Outlast 2 donde continuaremos su modo historia, su modo campaña, el cual comenzamos en el anterior vídeo de este videojuego vale, en su estreno. El cual la narrativa o la instrucción es de que nuestra esposa, Lim no sé qué, es una periodista que está investigando la extraña muerte o fallecimiento de una mujer embarazada en algún lugar de Arizona vale, que Arizona creo que es, me suena mucho vale, El caso es que en el lugar de Arizona vale, van a ir a investigar junto con su marido, nuestro protagonista que creo que también es periodista, ambos tienen veintitantos años, veintiséis, veintisiete Y aparecemos en un helicóptero vale, en una secuencia cinemática de un helicóptero con un piloto controlando el helicóptero, el videojuego está en inglés, con lo cual comprobaré fuera de cámaras las voces reales de esa conversación El caso es que cuando en mitad del trayecto sufren una pérdida de control por una especie de tormenta o algún efecto climatológico El piloto pierde el control total del helicóptero y caemos vale, nuestro protagonista consigue salvar a su esposa vale, de caer al vacío y morir vale Agarrándola y cayendo lentamente en el helicóptero y luego ya pues el helicóptero se estrelló y aparecimos en lo alto de una montaña con el helicóptero totalmente destruido abajo Llamas y ahora pues supongo que tendremos que encontrar a nuestra esposa y al piloto en este lugar de Arizona El cual tiene sectas satánicas y es un lugar muy peligroso, este sitio de Arizona, en algún lugar de Arizona Ok, vale, dicho todo esto, vale, si, eh, volver al juego, opciones, cambiar la nube de guarda o no, guarda de salir no Ok chicos, dicho todo esto, continuamos con este Outlast 2, hemos descubierto un nuevo condado vale, eh, un nuevo pueblo vale, un momento Ok chicos, comenzamos, continuamos Outlast 2, volver al juego, si Ok, ok, vale, pues ya estaríamos en lo que es el gameplay, vale, ahí está la luna, cámara, vale, el zoom Se ve muy bonita la luna, está la luna, ahí está la luna y ahí está el condado Que creo que ya grabamos en el anterior vídeo Ok, eh, cierre cámara, ok chicos, continuamos con este Outlast 2, vale, el juego a 60 fps, muy muy estables Sólidos como rocas, estamos en un gran cañón, vale, en esta montaña Ok, eh, vale, continuamos chicos, continuamos Bajamos colina abajo, yo las plantas brutales Como se ve todo, las texturas brutalísimas La calidad gráfica es brutal, me encanta Muy bien trabajada, vale, usa el modo gráfico Unreal Engine 4 Vale, ahora ya sí que sí, nos concentramos chicos Seguimos avanzando Vale, mucho cuidado Seguimos avanzando para saltar por encima de algo, pulsar mientras avanzas en su dirección A la A, vale Cuidado, me está vibrando el mando, cuidado ¿Qué pasa? Vale Qué susto tío Vale Esto es una Eh, una pala No, esto no es una pala Esto es Eh No me acuerdo cómo se llamaba esto Un rastrillo No Una especie de Lo de los leñadores No me acuerdo exactamente Cómo se llamaba Aquí hay una especie de molino Vale Ok, esta casa, a ver Allí hay una iglesia, ¿no? Sí, o un campanario Pero como está ahí la cruz Creo que es una iglesia Y espero que sea una iglesia tradicional Vale A ver aquí ¿Hola? ¿Hola? No, está cerrada, tío Joder No puede ser, tío Vale, pues está cerrada, chicos No Ya no me deja abrirla más Ok, pues Nada No se puede entrar, chicos No podemos entrar Vale, cuidado Dios, las sombras brutales Vale Vale Salta Nada No puedo No Me he hecho daño Creo que aquí hay una trampa, ¿no? Un cactus Un cactus Es un cactus Salta, salta, salta Bien Aguantate Aguantate Ok Pues nada, chicos No podemos entrar, ¿vale? No puedo entrar a la casa No puedo entrar Está la puerta cerrada Pues nada Mala suerte A ver aquí que hay Aquí ni nada Bueno, hay que irnos, ¿vale? Hay que seguir nuestro camino Hay que seguir bajando la colina Y los cactus Y hacen pupa, ¿eh? Hay que estar alejado de ellos Porque hacen mucho daño Y la luna Y ese tipo de arcoiris Esto es para Inclinarse Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ok Cuidado, ¿eh? Cuidado Aquí ya La ambientación Se vuelve más Tenebrosa Tengo mucho miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo Dios ¿A qué cruces? No ¿Qué se ha escuchado? No me jodas No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cállate 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 No hables O nos descubrirán Eh... ¿Eso qué es? Ah, qué susto, tío Me creía Que era una persona Sentada de espalda Eh... Fuera cámara Vale Levántate Joder, tío Ok Para echar un vistazo Me han depulsado LT O RT Vale Vale Ok Hay que ir a un triciclo Dios Aquí hay un cuerpo Dios Hay tripas Hay tripas No Es un animal Dios El pobre animal Esto hay que capturarlo, ¿no? No No hay que capturarlo No hay que... Eh... No hay ni que grabarlo Ni que fotografiarlo Vale Vale, quítate la cámara Cerrar Ok Dios Aquí Sale una luz Ok, pues estoy explorando el condado, ¿vale? Este condado Mucho cuidado Mucho cuidado, ¿vale? No ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Corre Dios ¿Cuánto corre? Ahora sí que Corre mucho más, ¿eh? Salta Cámara Cámara Bueno, chicos Aquí ya sí que voy Voy a ir Por la cámara, ¿vale? Porque cuando estoy En lugares muy oscuros Se me desactiva la pantalla, ¿vale? Automáticamente ¿Vale? Así que a partir de aquí Ya voy a ir con la cámara ¿Vale? Para que no se me vuelva A desactivar la pantalla Salta Vale Hay que quitársela Salta Salta Actívatela Ok Aquí no hay nada Ok Aquí creo que Tampoco hay nada, ¿vale? No puedo coger nada Ni manteniendo a X Ni nada No puedo coger nada Ok Vale, aquí ya sí que Cerrar Aquí ya no Creo que no la Que no la necesitamos Vale Aquí no hay nada, ¿no? Levantate Dios Esto se mueve Y no sé exactamente Lo que es Ok Si es que Hay lugares muy oscuros Vale A ver si Podríamos entrar aquí Abre ¿Hola? Dios Mira esto No No puedo entrar No 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 Y esto se abre. No veo nada. Ok, pues... Aquí poco más, ¿eh? Aquí. Poco más se podría investigar. Aquí ya sí que no habría nada más. Nada de nada más que investigar. Vale, a ver aquí si pudiéramos coger algo. No, no me deja coger nada. Pues ya está. Hay que continuar por aquí. Vale, cuidado. Ahora sí que tengo miedo. No me deja coger nada. Ok, sigo avanzando. ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Hola? No me lo creo. Cámara. No. Y las baterías, tío. O sea, ¿dónde puedo encontrar baterías para mi cámara? ¿Dónde? Aquí no se ve nada. Ok, pues continuamos. Dios. Ok, entra aquí. Entra allá. Hola. ¿Hay alguien? Por favor. No hay nadie, tío. No hay nadie. Vale. Ha abierto bien. Vamos. Oh, oh. ¿Hola? Cierra la puerta. Cierra la puerta ya. Gracias. Vamos, chicos. Estamos en una casa, ¿vale? Hemos podido entrar en una casa. Hemos conseguido acceder a una casa. Aquí está la cruz. Podrás ocultarte arrastrándote debajo de camas. Así. Dios, qué guapo. Ok, pero ahora a salir. Levántate. Levántate. Ok, chicos. Vamos a investigar. Aquí hay un armario. También para esconderse. Salte. Qué guapo. Ok, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Querido padre. Bien. Has hecho una foto. Pulsa para verla. No hace falta para leerle el documento. R. Ah, vale. Aquí. Vale. Ok. Chicos. Como veis, está en español. Comenzamos. Querido padre. Nuestro amado Dios sigue bendiciéndome. Bendiciéndome con misiones. Así que tengo la certeza absoluta de que el enemigo está cada día más cerca. Está cada día más cerca. Estaba limpiando las manchas del suelo de la habitación de Daniel cuando una música sagrada surgió en mi interior. Me provocó una visión pura en la que vi a una criatura que era brillante como el sol, pero que tenía anillos de dientes sobre dientes en su interior. De allí le colgaban unas extremidades que creía que eran brazos. Pero en realidad eran aparatos reproductores masculinos que se alzaban con un propósito juguetón. Mientras este sol monstruoso descendía se mantenía relaciones amorosas a la tierra y daba a luz a horrores encorvados y gigantescos que surgían de entre las llamas. El miedo se apoderó de mi interior y era tan intenso que no podía ni respirar ni moverme. Pero me vi a mí misma varios años antes cegando a Daniel con la alejía. Intenté llorar pero no podía. En ese momento me desperté y estaba húmeda de lujuria, deseando con todas mis fuerzas sentir a un hombre en mi interior. Esa sensación no era muy diferente al miedo. Intenté conformarme, intenté confortarme, intenté confortarme con tus enseñanzas. El terror es glorioso en el movimiento de Dios. Pero me confortaría mucho más sentir toda tu virilidad en mi interior. Junto con una firme oración para que el anticristo sea estrangulado en mi útero. La más fiel de tu rebaño con un deseo sagrado. Lisa Anticristo se ha estrangulado en mi útero. Son sectas satánicas, chicos. Son sectas satánicas. Está clarísimo. Vale. A la B ya. Perfecto. Vale, eso me ha dado muy mal rollo, la verdad. Ok, aquí hay curas, vamos. Vale, medicinas. Coge, vale. Pulsa ventana para ver cuántas ventas tienes. Vale, ahora ya sé si que sí. Vamos a comprobar. O sea, el menú de opciones. Select. O sea, el menú ventana. Objetivo. Encuentra link. Mira el bolsillo derecho para usar las ventas. Bolsillo derecho. Vale, eh... No puedo aún usar las ventas porque no estoy herido. ¡Yujú! ¡Chicos! Yo creo que ya habría visto todo, ¿no? Aquí no se puede... Nada, ¿no? No. Ok. Yo creo que aquí ya lo habría visto todo de todo, ¿no? Yo creo que ya sí, ¿no? Vale. Cierra, cierra, cierra. Ok. Ok. No puedo dormir, creo. Pues, chicos, pues... Nos vamos. Abre puerta. Nos piramos de aquí, ¿ya? ¿Vale? Ya habríamos recogido las ventas. Y leído esa nota. Chicos, avanzamos bastante. Vale, así que sí, continuamos por aquí. Aún no quiero finalizar el vídeo. ¿Esto qué es? ¡Wow! Vamos, pilas. Toma. Pilas, batería. Vamos. Batería, chicos. Vale. Cuidado. Vale. Aquí. ¿Cuántas pilas tengo? Me he la bolsa izquierda para interactuar con las pilas. Aquí vamos. ¿Veis? Esa es la X. Vamos, la recargamos. Toma. Chicos. Ya tenemos la videocámara cargada. A ver. ¡Hombre! Batería máxima. Muchas gracias. Cerrar. Ahora no la necesitamos. Ok. Así que podríamos continuar. Aquí no hay nada. Ok. Vale. Ahora ya sí que sí. Aquí. Activar cámara. Ya que está muy oscuro. ¿Vale? Y no quiero que se me desactive la pantalla. Ok. El árbol. Vale. Visión nocturna era aquí. Dios. ¿Y esto? Esto es una radio. Vale. Ok. Pues continuamos, chicos. Continuamos. Ahora hay que continuar por aquí, ¿vale? Y por aquí. Vale. Seguimos avanzando. Oh, oh. Para abrir ventanas. Pulsa X. Ok. Pues ahora ya hay que continuar. Sí o sí. No. No me jodas. Ahí hay alguien, ¿eh? Allá había alguien. Vale. Nos acercamos. Vale. X. Abre. ¡Oh, hostia! Hostia, tío. Hostia. Maldito cuervo. Para entrar por la ventana, pulsa A mientras avanzas hacia ella. Ah. Vale. Ya. Bien. Ok. Ah, vale. Es acercándote y alá. Ok. Nos acercamos. Alá. Ok. Ya estaríamos dentro de la casa. Vale. Dios. ¿Esto qué es? No sé lo que es esto, ¿eh? A ver. La cámara. Y a zoom. Ok. Está al revés. Vale. Pues nada. Cerrar. Ok. Continuamos, chicos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Mucho cuidado. Ojalá que no hayan... Algunas puertas tienen cerrojas de seguridad con las que tendrás que interactuar para abrirla o cerrarla. Ok. Gracias. Vale. Tengo mucho miedo. Aquí no hay nada que interactuar. No hay nada que interactuar. Vale. Aquí tampoco. Aquí. Vale. ¿Esto se puede coger? No. No voy a interactuar. Ni con los cajones tampoco. Lo siento. Vale. Pues... ¿Esto qué es? Dios. Ok. Puerta. Está cerrada, tío. Está cerrada. ¿Esto puede abrir? No. Pues nada. Ciérrate. Bien. Ok. Pues ya sí que sí. Ahora hay que continuar, ¿eh? Vale. Abre el cerrojo. Ya. Vale. Abre la puerta. Vale. Ahora mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, por favor. Aquí había alguien, ¿eh? Aquí había alguien. Cierra la puerta. Bien. Y ahora... Eh... Ah, vale. Hay que continuar por aquí. Ve para agacharte. Ok, chicos. Voy a esperar a un último punto de control. Vale. Ve. Eh... Tumbarse, tumbarse mejor. Bien. Pasamos, pasamos. Guardando. Bien. Vale. Ya se habría guardado. Vale. Eh... Pausa. Bueno, chicos. Pues hasta aquí... Hasta aquí... Voy a dejar este nuevo vídeo de Outlast 2. Esta tercera parte... Tercer episodio de este magnífico Outlast 2. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, chicos. Apoyad este vídeo con muchos likes. Y suscribiros para más Outlast 2. Que os quiero mucho. Un saludo de Renaco Gamer. Y hasta la próxima. Que estaré dentro de muy poco, chicos. En muy poquito tendréis... Un nuevo vídeo en el canal. Chicos. Continuamos este Outlast 2. Ya hemos avanzado... Algo más, ¿vale? Aún queda muchísimo. Pero poquito a poco... Lo iremos completando, ¿vale? Me está encantando. Eh... Tiene una... Una atmósfera terrorífica. Espectacular. Y lo continuaremos... En el próximo vídeo. Yo lo dejo por aquí. Un saludo a todos. Os quiero. Y adiós. Un saludo a todos. Un saludo a todos.